Con la guita ramaranta le trae un ritmo candente para que baile feliz Es un pájaro sin vete y en la fauna está presente llamado el piscicil Es un maje reluciente, es un vedador excelente que en la noche canta así Tiriqui, tiriqui, tiriqui al golpe al piscicil Tiriqui, tiriqui, tiriqui al golpe al piscicil Teo el piscicil Teo el piscicil Teo el piscicil Música 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 Música